¿Quieres ganar un pack de WWE 2K19 como el que ves en pantalla con los guantes de AJ Styles, su figura Funko, una bolsa de la WWE y una caja metálica para tu juego? Pues sigue los pasos que ves en pantalla, seguirme tanto en Twitter como en Instagram, darle tweet al tweet fijado que tengo en mi perfil de Twitter, seguir a arroba2kspaña en Twitter también, dejar un like en este vídeo y por supuesto ser suscriptor del canal. Mucha suerte y disfruta del vídeo. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante diferente que la verdad no os tengo acostumbrados, un vídeo fuera de los juegos de WWE pero no fuera de la temática por supuesto y es un reto, un reto de adivina el luchador viendo una foto de cuando era pequeño ¿vale? He encontrado un canal que parece ser de habla hispana así que lo dejaré en la descripción, se llama Sting si no me equivoco, así que podéis echarle un ojo y vosotros mismos probar los retos y decirme si los habéis superado, cuántos habéis adivinado, lo que sea ¿vale chicos? En la caja de comentarios encantadísimo de leerlo y por supuesto suscribiros a su canal porque oye pues hace ese esfuerzo de traer ese tipo de contenido para que la gente disfrute haciendo los retos o los youtubers hagamos este tipo de vídeos ¿vale? Sin él pues no sería posible efectivamente. Así que bueno chavales, vamos a ver dos vídeos, no sé si tiene más en el canal pero he cogido los dos primeros y a ver que tal se da esto de adivinar mirando fotos de cuando eran pequeños. Yo la verdad soy bastante malo y cuando hay tiempo de por medio me pongo bastante nervioso pero bueno, este tipo de contenido no es común en el canal, me lo habéis pedido en algunas ocasiones que haga pues opiniones personal o 50 cosas o adivina la música, adivina el luchador, cosas así. Así que si queréis más cositas fuera de los juegos, dejar un like, quiero que lo reventéis, no me vale con los típicos likes de los vídeos, no, quiero que lo reventéis para saberlo y por supuesto que en los comentarios me dejéis otras opciones que traer de cualquier reto o cualquier cosa dentro del mundo de la WWE, cualquier vídeo que pueda ser interesante me lo dejáis en los comentarios ¿vale? Así que vamos a ir a ver a los vídeos y a ver que resultado saco. Estamos con el primer vídeo, adivina el luchador, vamos a ver de quién se... Oh, es... No estoy seguro 5... Venga, voy a decir Seamus, no estoy seguro pero me baso en la boca, los dientes, es Seamus, es Seamus, es Seamus, ojo y la mirada, tiene la misma mirada, es verdad, tiene la misma... Hombre, este es John Cena, este es John Cena, no me ha hecho falta mucha cosa para verlo, es John Cena 100%, es John Cena 100%, es John Cena 100%, es John Cena 100%, venga vamos al siguiente a ver quién es... Hombre, el emperador romano, el Big Dog, Roman Reigns, claro que sí, pero es igual, ¿eh? ¿Qué edad debe tener aquí? 13, 14, no, no, tal vez tenga más, pero es Roman Reigns, es idéntico, tío, es idéntico, la boca, todo, todo, es idéntico... ¿Quién es este? ¿Quién coño es este? Este no lo sé, ¿eh? Este no lo sé, tío, ¿quién es? ¡Es Dinambroos! ¡Es Dinambroos! Pues no lo hubiese dicho, ¿eh? Este... ¿Quién es este, tío? ¿Es Fien Valor? No, no es Fien... ¡Es Ed Rollins! ¡Es Ed Rollins! ¡Es Ed Rollins! ¡Es Ed Rollins! La boca, la boca, y los ojos, y los ojos, es verdad. ¿Este es Brock Lesnar? ¿Este es Brock Lesnar? ¿Quién coño es? Tan pelirrojo. Voy a decir Brock Lesnar por decir alguno. ¿El enterrador? ¿Estás en Undertaker, en serio? Este es Kane. Este es Kane. ¿Cómo se parece, tío? Lo que ahora no tiene ese flequillo, ¿eh? Ahora no tiene ese flequillo rubito, pero es Kane. Es Kane, 100%. Es Kane, es Kane. Bueno, hemos fallado dos. El enterrador y el otro. ¿Quién era? No me acuerdo. Ah, no. Al final dije a Ed Rollins. Lo adiviné. ¿Quién es este, tío? ¿El Miss? ¿El Miss? Voy a decir el Miss. ¿El Big Show? ¡Madre mía! Pues no has crecido, compañero. Hombre, esta es Sasha Banks. Esta es The Boss. Esta es la jefa. Esta es Sasha Banks. Esta sí que estoy segura. Al Big Show no lo hubiese dicho nunca. Y el enterrador tampoco. Pero esta es Sasha Banks. Esta es Sasha Banks. ¡Claro que sí! Venga, dame la siguiente. O el siguiente. Hmm. ¿Kofi Kingston? Tampoco hay muchos luchadores de color. Voy a decir Kofi Kingston. ¡Es Kofi Kingston! ¡Es Kofi Kingston! Ahí está. La nariz se parece bastante. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta chica? ¿Charlotte? ¿Rubita? ¿Charlotte? ¡Venga! ¡Eh! ¡Charlotte Flair! Tampoco se me ocurría otra, la verdad. La he dicho un poquito por descarte. Esta foto es muy rara, ¿no? ¿Quién coño es? No tengo ni idea. No tengo ni idea de quién es. ¡Hostia! ¡Randy Orton! Pues no le encuentro el qué, eh. No le encuentro el qué, la verdad. ¿What? ¡Si parece James Rodríguez! ¡Parece James Rodríguez! ¡El jugador del Bayern! ¿Quién coño es, tío? ¡Hostia! ¡Jeff Hardy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ahora sí, tío. Ahora sí. Sí que era Jeff Hardy. Este es Brock Lesnar. Este es Brock Lesnar. Este es Brock Lesnar. Este sí Brock Lesnar. ¿Cómo no puede ver a Jeff Hardy, tío? Una vez ves la foto, ya sé que le encuentras parecido. Ahí está Brock Lesnar. Brock Lesnar. Venga, a ver cuál es el siguiente. ¿Cuántos habéis hablado? Pues no sé si habéis hecho el recuento, pero bueno. Vamos con el otro. Vamos con el siguiente. Chicos, a ver qué tal. Este es otra vez John Cena, ¿no? Este es otra vez John Cena, que ya nos ha salido en el vídeo de antes. Es el contenido este del mismo canal. Pero vamos, yo repito, John Cena. Ahí está John Cena, my friend. Claro que sí. En el otro que hemos fallado como tres. ¿Este es Daniel Bryan? ¿Voy a decir Daniel Bryan? Además, no sé por qué me suena la foto de algo del showcase o algo por el estilo. Yo voy a decir que es Daniel Bryan. ¿Este Plage? Hostia, la nariz, tío. Hostia, pues sí. Pues menuda mierda que he acabado de hacer. Se me pasa una por la cabeza, pero por los ojos. Y como no se me viene otra rubia, voy a decir Alexa Bliss. Pero madre mía, se ha tenido que cambiar. Joder, que se ha cambiado, madre mía. Y tanto que ha cambiado Alexa Bliss. La dije por los ojos y por el color de piel. Otra vez Brock Lesnar, amigo. Me han metido la misma foto. Claro que Brock Lesnar. Es Brock Lesnar otra vez. En este ya hemos fallado. ¿Hemos fallado? Sí, la de Triple H. Vale, ya vamos dos de tres. Porque esta de Brock Lesnar la vamos a adivinar. Ahí lo llevas. O dos de cuatro. No, tres de cuatro llevamos. Tres de cuatro. ¡Otra vez! ¡Sasha Banks! ¡Pero bueno! Amigo, no me repitas fotos. Busca otras. Esa es la misma foto de antes, además. Esa es Avance. Es The Boss. Es The Boss. Muy bien. Venga, a ver cuál es el siguiente. No me repitas fotos. Te lo digo, por favor. Hostia, este es Shane McMahon. Este es Shane O'Meck. Es Shane, 100%. 200%. Vaya. Cambiándole el pelo o la cara es igual. Es Shane, es Shane. Vaya, vaya. Que si se parece. Este es de los que más se parece, ¿eh? Roman Reigns la verdad que también. Este es Finn Balor. Este es Finn Balor. Tiene la misma sonrisa. Se le ponen los ojos igual cuando sonríe. Y la boca. Todo, todo. Es Finn Balor, 100%. Es Finn Balor, es Finn Balor. Qué traje más raro, ¿no? Qué mal rollo da la foto, sinceramente. Este es el Miss. Este es el Miss, tío. Este es de Miss. La boca es de The Miss. Nunca me había fijado que The Miss tiene los ojos azules. Pero la boca es de The Miss. Es verdad. Tiene los ojos súper azules, además. Hostia. Pues sí, sí. Sí, es The Miss, es The Miss. ¡Hombre! Esta tía no ha cambiado nada, Bailey. Con la camiseta de los Hardy, ¿eh? Con la camiseta de Jeff y Matt Hardy. Y tenemos a Bailey. Que la pobre no es muy agraciada. La verdad, pobrecita. Pero no ha cambiado nada. Tiene la misma cara, fijaos. A ver, ha mejorado. Pero tiene la misma cara. Obviamente, es la misma persona. Otra vez Roman Reigns. Otra vez Roman Reigns. Otra vez Roman Reigns. ¡Vaya bestia, Roman! De pequeño también lo eras, estoy seguro. Ahí está. Asómate Roman Reigns. Se asomó Roman Reigns. Venga, a ver quién es el siguiente. Está bastante entreteído, bastante divertido. Me lo estoy pasando pipa. Aunque algunos hago fail. Pero... ¿Quién coño es este, tío? ¿Quién coño es este? No me viene, ¿eh? ¡Bron Stroman! Este... Este nanito es... ¡Bron Stroman! Madre mía, no lo relacionaría nunca. No creo que sea Sasha Banks. ¿Es Alicia Fox? No, ¿quién es? ¿Quién coño es, tío? Morenita con el pelo rizado. ¡Naya Jax! ¡Claro! ¡Claro, tío! ¡Naya Jax! Es que ahí se ve más morenita. Pues nada, hemos terminado este reto, amigos. Nos han ido los dos bastante bien, la verdad. Para que no vamos a engañar. Hemos fallado algunas, pero pienso que han ido bastante guay. El vídeo que lo vamos a dejar por aquí, chavales, espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado pipa, la verdad. Espero que me propongáis nuevos vídeos o que reaccione a momentos de risa. O que reaccione a momentos extremos. Lo que queráis. Que sea fuera de los juegos, yo viendo algo o jugando a algo, estaré encantado de hacerlo, ¿no? Me lo he pasado súper guay. Así que, bueno. Si habéis hecho el juego conmigo, os agradecería que dejaseis en los comentarios cuánto habéis adivinado. Y o si alguien ha hecho el recuento de cuánto se ha adivinado y cuánto se ha fallado en total de los dos juegos, lo agradecería un montón también. Y sobre todo, un like bien fuerte para seguir haciendo este tipo de vídeos. Anteriormente he subido uno a las cuatro que os va a interesar muchísimo. Es un vídeo informativo del nuevo DLC. Así que, nada. Lo dejo por aquí. Nos vemos próximamente en el canal. Un besazo. Os quiero, amigos. Chao.